¡Sí, señor! ¡Mira el pelo que es! ¡Ay, si está muy hermoso! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Mírame! ¡Por si parece de esos hongos! ¡Le traemos la pasta con gato! Es que se echa así en medio del hotel porque tiene hongos. Sí, señora, ¿qué dice? Lo va a comprar. Fíjense que esto, así se lava bien los pies, después se lo aplica y a ver a los tres días le llena el mate local. ¡No, pues mire esto! ¡Para qué es esto! ¿Esto es cierto? ¡Sí! ¿Lo andamos a...? ¿Y ustedes han venido a vender o a reírse mucho? ¡No, es cierto! ¡Mira, señora! ¡Miren! ¡Para que se sienta de los oídos! ¡No, señora! ¡Le traemos platanitos! ¡Le traemos cafisitos, señora! Bueno, la verdad es que nosotros andamos recolzando la hongos porque nosotros la hemos ido enjaranar por ahí y pues la verdad es la revergüenza que vamos a comer de a gracia y la tira a los curros. ¡Mire, mire! ¡No seas mañosa! ¡Deje eso! ¡Mire, mire! ¡Andamos pidiendo, no robando! ¡Por ti, señora! ¡Por si le cae basura en el ojo! ¡A madre! ¡Sí, señora! ¿Qué lo va a comprar, señora? ¡Mire, la señora se va a rezar! ¡No le digo que le queda sin rellenos! ¡Ustedes me han captivado por eso! ¡Aaah! ¡Ustedes le han causado rizos! ¿Y si es que no tiene algún viejo por ahí que me lo consente? ¡No, yo a todas las quisiera besar! ¡Se dejan besar de mí! ¡Ay, sí! ¿Si es de trapeador? ¡Sí! ¡No, no! ¡En la mejilla! ¡En la mejilla! ¡Una! ¡Sí! ¿Por qué? ¡No, pues yo hasta la cuartilla le iba a chupar a él! ¡Ay, ya te doy! ¡Ay, ya te doy! ¡No! ¡No, ya sé que yo le iba a preguntar a este señor! ¡Un rato muchacho por ahí que me lo consente! ¡Ay, sí! ¡Que no te doy! ¡Nosotros somos solteras! ¡No! ¡Le gusta, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡No puede pegar hijos! ¿Cómo le va a dar un hijo a ella? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, sí! ¡Ya la perdimos otra vez! Ya la perdimos! ¡Aaah! ¡Pues sí señora! ¡Tenga la ocupación con los algunos arrepentimados! ¡Mira, esas cosas! ¡Ay, qué bonita! ¡Aaah! ¡Por fin nos dijeron pipí! ¡Pipí! ¡Pipí! ¡No sabés, bro! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! y ustedes no tienen eso que les de pipi ya compórtense venga por acá miren, lo que les digo es que cuando quiera que vamos a ir riendo y nosotros no, pero es que yo no estoy riendo ¿será que nos hacen que te burlas o que les caemos bien? pues claro, porque me caen bien no les digo que a todas las quiero besar y se toma mucho abocimiento si me despulga mira que tengo varios piojos ¿están le diciendo eso en 20 días o qué? ah, perdón si, eso es como nosotros sabemos lo que tenemos mira, 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 eso se come ah, pues sí, señora hasta que ya lo voy a comer y que nosotros vinimos que quedarnos lejos de ahí en este puñito le hemos dejado el burro barrado y andaban tanto no, piojos le están dando 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 no, pero si está bien ahorita le vamos a regalar uno vaya pues sí, señora, ¿qué nos va a comprar? ¿qué? ¿y acomoda? ¿comoda? ¿y el plato no...? ¡Ah! ¡No, señora! ¿Cómo ya le dimos este para que usted se quede también en pelo? Pues no sé, esto le cuesta unos cincuenta por ser a usted. Mire, le llevamos plátano también a dos por la cora, señora. ¿Qué lo va a comprar? Le llevamos bombones a la niña para que chupe. Pueden chupar hasta dos con el mismo. ¿Qué va a querer, señora? ¿Y a ustedes quién andan ahí? Las galletas. ¡Ah! ¡Y vendemos también! ¡Esto no! ¡No, no! ¡Qué reto! ¡Ah! Mire, qué tonta que se hace. Mire, le damos una galletita, mire. Le damos a dos dólares, pero ¿por qué no se le damos? ¿Quieres bombón? ¡No! ¿Quién sentamos? ¡El bombón! ¡El bombón! ¡Quieres bombón! ¡Maya, mire! ¡No sé que quiera! ¡Si no vengan, tenemos esto! ¡No se arrepienten abusivas con las niñas! Esa muchacha es bien abusiva. ¡Ay! ¡No los alcanza! ¡No, hombre! ¡Si aprovechan, no les da! ¡No! 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 ¡Solo eso! ¡Otro de esos bombón! ¡No! ¡Solo lo cargan! ¡Ay! ¡No te imaginas! ¡No! ¡No! ¡Ah, no las han ido! ¡Ay! ¡Así sí pone un puño debajo! ¡Quieres ver! ¡Ay! 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 ¡Ay, cosas las feas las que se vio! Andas como los cinco de esos cuarentones que le dicen al... Nosotros andamos sin nada porque ya no usamos eso. Andamos sencillos. Una galleta porque tenga que acabar. Una galleta porque le digo que no andamos cuantos. Y no le van a preguntar a ella si les va a dar permiso de coser café aquí. Muchachos que están enviando los piropos. Y ella no quiere que le dé un chance. Y ella no le asustó. Y ella no le asustó. Echamos uno de aquí porque le va a dar un solo bulto. Una galleta australiana. ¡Oh! ¡Mire ese animal! Ya vendimos. ¿Qué animal? Ya vendieron bastante. ¿Ya podemos ir a pagar las maruchas? Ya vendieron bastante. ¿Ese animal que es? Es una galleta australiana. No, ese es un animal. ¿Qué es? No, ya vendimos. ¡Ese es nuestro burrito! ¡Ah! ¡Está muy filmón! No, ya no soy. Creo que le importa también. Sí, le importa. La verdad es que quizás nadie de mí ha pasado por aquí. Veo que sí se han vivido por nosotras. ¡Ay! Sí, sí. Lo que pasa es que nunca había visto quizás a una persona así como ustedes. Sí, quizás no, por eso la gente, toda la gente se ha río de nosotras, de que les ha gustado como andamos. Mira, el niño, así va riendo. ¡Ya se va riendo! ¡Salud! ¡Ay! No, no se caiga, mija, compórtese. Y si le vamos a vender, es un chato. ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Para que vea que él es el que le pide el confío y nosotros no está diciendo! ¡Ay! Aquí no hay nadie. ¿Para que vea que él es el que le pide confío y nosotros no está diciendo? Para que vea que él es el que le pide confío y nosotros no está diciendo! ¡Hola! ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué culo de camisa! ¡Aquí vamos! ¡Vayan, vayan con un carro! ¡Venga muchachos! ¡Los otros no nos vamos a poder! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Señor! 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 ¡Venga! ¡Aquí viene uno! ¡Aquí viene uno! ¡Aquí viene uno! ¡Tengan muy buenas tardes señor! ¡Vamos a mí que no tú por acá andamos visitando! ¡Vengo a propósito que a usted nos compre algo! ¡Lo que más lo andamos pidiendo! ¡No quiero regalar también! ¡No! ¡No quiero regalar! ¡Con forma cosa me da sonrisas! ¡Regalarlo! ¡Ay! ¡Esto sí lo sabía de que sí! ¡Y a usted tiene esposa! ¡Aaah! ¡Vaya! Tiene esposa. ¡Nosotros andamos buscando a los que estés solteros! ¡Que los monten a todos los chimpayates que tienen! ¡Ja, ja! ¡Ahí tengo uno! ¡Vaya! 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 ¡Mándenlo para acá! ¡No! ¡Entren! ¡Vayan a buscarlo! ¡Vayan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Y no le van a ofrecer la venta! ¡Aquí andan pues! ¡Ah! ¡Señor! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ele estás soltero! ¡Mire! ¡Muchan de cubicidad j Snap! ¡ następ esas cobras de bautas! ¡Ele está hertzūlí! ¡Vaya armada! ¡Setre rara de mentirle! ¡Sito amable...! ¡Atos! ¡Sí! ¡Ocuk! ¡Ocho! ¡Soltera también! ¡Soltera! ¡No tengo ninguno! ¿Usted se hace cargo de los chimpayates de ella? Sí, hombre ¡Hajemos diez! ¡Vaya! ¡Qué bonito! Ella le gustó porque dice que son diez chimpayates ¡Ah! ¡Miren, para agarrar esos cachetitos! ¡No, no tengo otro! ¡Mira! Ya, ya tengo otro ¡No, pero dice que quiere ir al señor! ¿Ah, ahí está? ¿Nosotros queríamos solteros? ¡No, saludos también! Ah, pero ahí está otro, vamos a ver ¡Ah! ¡La mia! ¡No tiene miedo! ¡Coño! ¡Qué panfella somos! ¿Qué panfella no le gusta? ¿Se fue? Se fue pues. ¡Sí! ¡Sale huyendo! Nosotros es que estoy contenta que vemos a otra mujer. Él escorrió pues. ¡Sí, se lo escorrió! ¡Ay, qué muchacho! ¡Qué muchacho más miedoso! ¡No, pues nosotros vendiendo andamos! ¿Es que vendió? No, vendiendo andamos para que nos echen una ayudita por acá. ¡Pancito trae! No, le tenemos galletas, platanitos, pasta para que se pille los pies. Vea, acerque, acerque. ¡Miren! ¡Miren! Esto se lo aplica o si rasca y se lo aplica en los dedos de los pies. ¡Miren! ¡Esto es cuando usted vaya a la playa de Simón! ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Y esos platanos? ¡Ah, también le llevamos platanitos para que los disfruten! ¿Cuál? ¡Vos ponchitos! ¡Bumbones, galletas! Lo que hace es que su santa voluntad nos quiera colaborar. ¡Sí! ¡Va! Nosotros queremos que los platanos nos ayude a ir. ¡Pájenme! ¡Pájenme! ¿Se puede liberar los platanos? ¿Vas a ir con los platanos? ¿Con los platanos? Sí, es que le llevamos los platanos también. ¿Va? ¿Pero hay que coserlos? No, pues usted dice. Después nosotros tuvimos que ir por ahí a ir a coserlos. ¡Ahorita vayamos a coserlos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, coserlos! ¿Vaya, coserlos! ¿Se los van a coser? ¡Sí! ¡Va, vamos! ¡Va, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese es mi mal! ¡Ese es mi mal! ¡Es que ese es una pantera! ¿El otro muchacho la escurrió? ¿Qué se le escurrió? Pero mire... ¿No está la mujer? Porque se le escurrió. ¡No está acá! ¡No está acá! ¡No está acá! ¡No está acá! ¡No está! ¡Qué calor! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Anda la señora! ¡También se quiere comprar otra cosa! ¡Señora! ¡A ver si me paga! ¡Me la leamos café! ¡No ponía! ¡No! ¡Pues me llamaron! ¡Ya le pusieron el caballito! ¡Ya nosotras! ¡No! Nosotros allí porque como ya le dijeron no andamos nada. ¡No! ¡No quieres salir de duda! ¡Me con mi toca! ¡Pues esta ujida! ¡Me la señora! ¡No pues! ¡Háblenle! ¡Y después ya se puso a reír lo que otra vez! ¿No le van a decir si le da permiso de cocer café aquí? ¡¿Por qué? Dice ella que sí! Es que porque ya le pidieron los muchachos café cocido. ¡Ah, les pidieron el cabrillo! ¡Sí! ¡Por eso! Ya terminamos conocidos. Vaya. Ya. Ya. Vamos a tener unas panas. Sí. 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 ¿Va a correr a cuenta de quién? ¿Del camarógrafo? No, del camarógrafo. De producción. Vaya. De producción. Pero la verdad es que esta señora me quedó muy tibia. Sí. No. Allí sí se toparon con uno que así les hizo caso. Ajá. No. No. Qué puchica no si es. Qué sencillo. Miren la señora. ¿Qué anda ahí? Un coño de manto. Anda. Pero es que nosotros queremos aprender a usar de eso también. No. Sí. Esa te lo enseña cómo se pone. Cómo se pone. Sí. Yo lo puedo poner. Sí. Ya me mete mal. No. Es por cuatro días de no bañarme. ¿Qué? Esa. No. Es peligroso. Se me entra. Por eso nos echamos la ruedadita. ¿Y? No. De la jabón. Me dan. ¿Cómo me voy a bañar? Sí. Porque tiene una pelota de jabón me la regalando. No. Cuéntame. Vaya ella misma decía que yo era el que no me bañaba. ¿Por qué yo soy tú? No, yo me bañé Mira allá un gran olor que si llegaba No, te me da un olor No, nosotros pensamos que era cerca del mercado Estábamos Sí Si A la muchacha Si estamos cerca del río No sabíamos que él era Y yo también Mire, mire señor Póngalo, mire, así es que somos ricas y bonitas Para hacer Tiene un besito ¡Ah! ¡Ay! Así es, así es Mire que culuchito es el señor Mire, regar estos colochos Como a ustedes les gustan Como a ustedes les gustan Colochitos Así se mira, re chulado ¿Y si? ¿Si? ¡Ah no! Se les hagan marrana a la señora Rana Marrana 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 Bueno entonces Entonces van a coser el café en el próximo video Sí, sí, sí Bueno, esperamos que les haya gustado el video Y que no se pierdan los demás ¿Verdad? Porque todavía van a coser el café para venderle algo Y todavía van a pasar vendiendo más tarde Para venderle Bueno entonces, nos vemos en el próximo video ¡Póximo!